Y continuamos, compadre, para que la siga bailando machín, compadre, esto dice, se llama la boda del WITLACOCHE, ay, ay, ay La boda la celebraban en la selva del Coyote, la boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien así azotes, estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el pintote Hoy se casó el WITLACOCHE Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote, pidiéndoles un alfarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero, que hasta se quitó el sombrero, que hasta se quitó el sombrero. Y dijo a su compañero, hoy se casó el WITLACOCHE Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Vámonos! 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 Como no los invitaron, varios estaban muy muinos, como no los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo en un patiocito, había unos correcaminos, arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas, estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el WITLACOCHE Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Vámonos! 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 Como no los invitaron, varios estaban muy muinos, como no los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo en un patiocito, había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el buitlecochí Con un hurraca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa Con un hurraca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa Como nos los invitaron, varios estaban muy muinos Como nos los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo en un patiocito, había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el buitlecochí Con un hurraca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa ¡Vamos allá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado!